hola bienvenidos mi nombre es eddie estamos haciendo ahora un vídeo especialmente para latinos en diseño que están localizados en el valle de los ángeles california muchas gracias a todos por venir a mi clase ayer donde enseñamos cómo tomar mejores vídeos y fotos con su iphone ahora vamos a hablar sobre los productos que le enseñé ayer que yo uso en mi trabajo todos los días y también tenemos el enlace abajo el link para todos los productos y cuando ustedes usan ese link o ese enlace me ayudan porque amazon me va a dar una parte de la venta el precio para ustedes es totalmente lo mismo es solamente una forma de apoyarme y si usan el enlace que está abajo me van a ayudar y la verdad que lo agradezco mucho lo que vamos a empezar el primer producto va a ser esta luz que se llama ulanzi a esta marca y esta luz es una luz led y ésta tiene las luces de donde dice cuánto cuánta batería tiene todavía y esta luz ya tiene la batería incluida ahí se pone el cable es una conexión usb type-c que carga las baterías bien rápidas y eso es una de las cosas que me gusta de esta de esta luz no pesa mucho está bien chiquita también luz sólo lo puedo poner en mi bolsa y no pesa mucho tiene control para aprenderla ahí y también tiene para controlar qué fuerte es la luz y también está la temperatura se puede hacer un poquito más calientita o más fría ok la otra cosa que tenemos ahora es este selfie ring light que es una misma cosa es una luz led y eso tiene tres niveles de fuerza para la luz se abre así y lo ponemos en el teléfono así siempre tenemos cuidado que no vamos a cubrir los la lente de la cámara porque si no no se va a ver la imagen y si van a tomar un selfie también se puede poner aquí arriba y se pone la conexión y todas las luces traen el cable ya incluido para poder cargarlos ok eso es la luz ring light la otra cosa que en que hablamos era las toallitas esta es una toalla de target se llama lens wipes no importa qué marca compren usualmente todos son los mismos el link que estoy incluyendo abajo es para una marca de diferente que encontré en amazon que está más baratas las las toallitas traen 100 por 5 dólares estos le van a dar mucho tiempo cada vez que van a tomar una foto hacer un vídeo abren uno de estos y limpian el lente de la cámara para que todo se mira bien bonito y el último producto que vamos a hablar es este tripod es esta parte solamente de aquí esa es la parte que yo compré y la uso porque se puede poner así el teléfono el link está abajo tenemos dos uno es solamente esta parte de aquí que es el tripod no trae esta parte de aquí arriba pero también tienen otra opción que trae esto y una parte aquí para tener el teléfono se va a ver diferente porque no de la misma marca y no pesa mucho esta pieza y es fuerte la si se cae no la verdad que no se quiebra ok esos son los productos en que hablamos ayer todos los links están allá abajo también incluye un link para un tripod que es un poquito más grande que creo que más más de cinco pies o más sin más o menos cinco pies de altura que también estaban especiales o todo eso va a estar ahí en los enlaces enlaces abajo aunque gracias por estar aquí y si tienen alguna pregunta me pueden dejar un mensaje abajo o me pueden contactar aunque muchas gracias